El reloj dice nueve y media Están sobreviviendo como cada quien desde su posición Entre tantos días grises, el color y sus matices Días difíciles, felices en cualquiera de los países Buscando el sucio papel o algún nuevo amanecer El susurro de una voz que nos erice la piel o la fortuna Que se esconde entre el sol y la luna No se sabe la manera, pero debe haber alguna Que justifique el esfuerzo que hacemos por encontrarla Que sea un gesto, una mirada, una caricia, una palabra Que te convenza de que tienes tanto como eres Que allí están tus poderes y que eso sea lo que valga Un perro que deambula sin ataduras Libre como el viento, come su alimento en la basura Un indigente que en el pasado fue gente útil a la sociedad Ahora es intransigente ante cualquier consejo No le interesa si llega viejo Veo personas que caminan por la ciudad Sin aspiraciones, consumidos por la rutina Que no trabajan en sus sueños y terminan Trabajando por los sueños de otros el resto de su vida Una madre sola, firme como un tempanón Aunque por dentro llora Pero entiende que es mejor estar sola Que mal acompañada, maltratada toda hora Todos buscan la felicidad en el sexo En el dinero, en los excesos Sin saber que se encuentra dentro de cada quien La tan buscada paz que ilumina todo el ser Boom, boom, corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio, señores y señores Boom, boom, corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio, señores y señores Salgo por el barrio Y comenzó la caminata La gente, los carros, las motos Son las serenatas El loquillo Que se fuma hasta las patas Y los parceros de la zona Que hasta por una mirada te matan La vida se va en un respiro Y por ahí caminan amigos Que quiero y admiro Sus sueños, sus ilusiones Sus suspiros Lo dispara el aire Al otro lado hay gente Y se desvían los tiros Vamos a dar una vuelta a la manzana Un roce en bicicleta Con los panas que nos va del parqués El tinto en la mañana Y la señora chismosa Asomada en la ventana 4am Para el trabajo no importa si llueve O si hace frío La familia te conmueve El propio negocito por un sustento leve Cansados en un bus Mi madre pasa en el de las nueve La verdad se atreve Niños jugando en los callejones La ropa por ahí colgada en los balcones Con los que me creen o están Por malas decisiones Que aprendieron a matar Sin saber amarrarse los cordones Salgo de casa veo que baja la doña Replete de esperanza No se ha negado a soñar Con la idea de un cambio Que la arrulla mientras baja la escalera Se ha apoyado un chambo que desmoña Estímulo vespertino Tiene cara de que le espero una buena jornada al vecino Unos visten del hino Unos por mal camino Unos en el deporte pues le meten fino Mientras camino veo que nos cubre con su energía el sol Para compartir entre nosotros el calor Siempre estamos devolviendo el favor También nos iluminamos con todo su resplendor Llegué a la bodega y la vecina llegué Imposible que no haya una voz sin un reggae O cualquier tipo de música Que haga que a las malas salgan alas y de alegría despegue Boom boom corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio Señores y señores Boom boom corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio Señores y señores Corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio Señores y señores Enhorablos Muy boom corazones Latiendo en la misma frecuencia Se proyectan a futuro mil amores Muchos colores Eso es lo que veo en mi barrio señores y señores Gracias por ver el video